Las emociones de la Vuelta a España 2023 las llevamos a ustedes aquí en Blue Radio y transcurrida la primera semana les presentamos el análisis de Héctor Jaime Pinilla. Termina así la primera semana de la Vuelta a España, con un líder, Seth Kuss. Él no es el capo de la escuadra, él es un segunda espada a quien le permitieron el honor. La Vuelta sigue siendo muy disputada. En esta carrera está el campeón del mundo, Renko, y actual campeón de la Vuelta a España, que sigue siendo favorito. Está Vingegaard, que ganó la Vuelta a Francia recientemente y quisiera ganar en el mismo año la Vuelta a España. Está el Gran Roglic, que quisiera acumular su cuarta Vuelta a España para igualar a Roberto Eras. Estos corredores son los más grandes y la gran laguna de la Vuelta a España ha sido la organización. Por temores, por excesivo proteccionismo, han suspendido etapas cuando no corresponde. Han preferido no pasar por el terreno destapado o por el pantano. Los corredores colombianos van más o menos, la suerte no ha estado con ellos. Egan Bernal tuvo que esperar a Geraint Thomas muchas veces. Santiago Buitrago se cayó temprano y sigue combatiendo en nombre del equipo Bahrain. El corredor Higuita sigue siendo un ciclista de media tabla que no ha logrado recuperarse luego de su enfermedad. La siguiente semana de la Vuelta a España va a esclarecer muchas cosas. El martes próximo tendremos contrarreloj individual de 25 kilómetros, en la cual es favorito Renco, claro que sí. Y después el viernes vendrá el Tourmalet, ese que recuerda a Colombia por José Patrocinio Jiménez, el escalador de oro que entregara una de las primeras victorias a nuestra queridísima nación. Vuelta a España 2023, llena de estrellas y llena de dudas en la organización. ¡Gracias! ¡Gracias!